Y de las calles campan coloniales, la conocí a su mar, todos sus cretas al barranco. Hermoso es el centro, lindal de la ciudad. Decirle sin el impulso de tus industrias nuevas, de gallas en el recuerdo, la Córdoba de ayer, al corralón de carros, de la broca la bomba. Decirle que te cuente si no es para volver. Cállate hermano mío, contale a tus muchachos, costumbres y leyendas, el cuello de vida. No bailes en los barrios, el mandorín en alba, la chifa de cabeza, el cuello de un día ayer. Y el cuello de la plaza, y aquel coche de plaza, que se quedó de a pie. ¡Vamos guitarrista!